al vídeo, acá está, perfecto, bien, vamos a compartir bueno, ¿están viendo lo que comparto? bueno, bien, yo no, no sé si es porque no tengo Meet instalado o qué, pero, ¿vos de dónde estás viendo la transmisión? tipo, yo por Gmail, no, no me deja, yo lo que podés hacer es entrar por la PAP, vos lo usás del celular, o de la compu, sí, no, estoy usando el celular y no estás usando la aplicación, no, entré por el link y se abre en Gmail y ahí ya estoy en la llamada, estás en la gara, claro, sí, estoy, pero no por la aplicación, por Gmail y por ejemplo, vos estás del celular, claro, claro, sí, estoy del celular y no podés instalar la aplicación o no tenés espacio, no tengo mucho espacio, ajá, bueno pero me explico, no sé, pará como quieras, si no querés que nos dé un, así, no perdés la, digamos, por lo menos escuchás la clase después está la grabación, así que después la vas a ver, digamos, porque igual yo lo que les muestro ahora es un poco de diagramación, ese es el tema si querés ir probando mientras, yo explico probá si la podés instalar y si no, bueno, seguís la clase la estás oyendo, digamos si, si, la escucho, igual no me deja instalarla ah, bueno bueno, de poco pero, si, escucho y veo, si, bueno, no entiendo veo el video y me fijo si dale, perfecto perfecto, bien, entonces, bueno entonces, habíamos visto, digamos, habíamos llegado, creo que con ambos grupos a graficar ahí empezamos, empezamos primero con petróleo, destilación y después nos centramos en los compuestos orgánicos, ¿no? los hidrocarburos bien, los hidrocarburos son los derivados del petróleo unos derivados, los primeros que están acá en la, en esta lista que van a ver que es la tabla de grupos funcionales, ¿no? estos son grupos funcionales que se dividen en tres básicamente, que son los hidrocarburos dentro de los cuales tenemos alcanos, alquenos y alquinos de enlace alcanos de enlace simple alquenos doble y alquinos un triple al menos entonces después tenemos los oxigenados que son básicamente los que hicimos anteriormente o sea los compuestos de simple, doble y triple enlace pero se les agrega una función se llama función oxidrilo o grupo hidroxilo en un extremo de la cadena carbonada la letra R cuando ustedes vean una R significa que es una cadena de carbono puede ser de 1, 2 10, 20, lo que sea pero es mínimo un carbono o dos los éteres que son dos cadenas carbonadas unidas a un oxígeno los aldeídos que es una cadena carbonada unida a un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno y un hidrógeno suelto las cetonas que yo les dije que digamos el quita esmalte es un ejemplo de cetona que es un carbono unido a un doble enlace con un oxígeno y dos cadenas carbonadas en sus extremos los ácidos ácidos carboxílicos se llama que es un carbono también igual unido a una cadena carbonada a un oxígeno y a un OH y después los ésteres que es un los ésteres están formados por un carbono en el medio una cadena carbonada en un extremo un oxígeno con doble enlace otro oxígeno con un solo enlace y en el otro enlace del oxígeno tenemos una cadena carbonada y después por último tenemos las aminas que son compuestos carbonados unidos a un nitrógeno e hidrógeno y las amidas que se le suma al compuesto anterior un oxígeno en el medio unido al carbono bien la idea es que o sea bien trabajados estos digamos que sepamos armarlos y nombrarlos después vamos por clase podemos hacer uno o dos funciones porque solamente agregarle agregarle el nombre o la terminación al compuesto de hidrocarburos y se forma el nuevo compuesto oxigenado o nitrogenado como les dije no vamos a no vamos a irnos muy a fondo porque ustedes no son de la orientación natural entonces no tiene sentido profundizar demasiado además por los tiempos que tenemos de pandemia bien ese es el esquema digamos que vamos a seguir de acá hasta creo que todo el año es igual esto creo que antes de las vacaciones se termina este esquema y después tenemos la segunda parte con inorgánica bien esta tablita es la que yo dije que tienen que tener pegada a la tabla periódica que es de acuerdo a los números de carbonos tienen un prefijo indicado met et hasta el dec y los sufijos es la parte de atrás de la palabra y tenemos para los alcanos de clase simple termina en ano los alquenos termina en eno y los alquenos termina en ino bien eso digamos estaba también ahí entonces lo que vamos a ver hoy son los compuestos ramificados acá tenemos un ejemplo de un compuesto de un alcano de simple entonces esto lo vemos después entonces vamos a ver ahora que por ejemplo los compuestos digamos los compuestos carbonados de que como fueron los que armamos hasta recién como eran de forma horizontal lineales los que hicimos hasta ahora los que armaron en la carpeta por ejemplo son de forma lineal o sea los que armaron ahora yo les pongo un ejemplo este que compuesto sería si tuviese que nombrarlo por ejemplo a ver si recordamos tiene cuatro carbonos y es enlace simple como podrían nombrarlo si te referís te referís a los alcanos es un alcano exacto y tiene cuatro carbonos butano exacto butano muy bien este sería el butano bien bien gas de garrafa en algunos sectores del planeta bien butano bien pero por ejemplo los compuestos no siempre van a estar de forma lineal no siempre van a estar así ustedes han visto les dibujo acá algún ejemplo de estos capaz que en algún libro o algo han visto algo así yo no nunca o sea esto es un compuesto de cuántos carbonos enlazados en total esto de cuántos carbonos a ver cuento bien claro tenemos cinco en la parte horizontal y tenemos 1, 2, 3 y 2, 5 o sea 10 carbonos ¿cómo se llama el compuesto de 10 carbonos de enlace simple? según es un alcano de 10 carbonos ¿cómo lo llamaría? ¿cómo? ¿cómo? ¿de 10 carbonos? ¿cuál sería el nombre? decano exacto muy bien decano esto es esto es un decano si yo cuento todos los carbonos ¿no? bien un decano perfecto bien pero acá yo tengo algo tengo una forma es que es diferente digamos ¿no? esto es diferente a digamos a a la forma original que yo los vengo armando ¿no? la forma lineal entonces lo que voy a hacer es esto lo voy a correr bien esto lo voy a correr acá perfecto vamos a darle zoom bien bueno esto es una es un ahí entro quien más hola buenas tardes bien esto hola hola esto es un digamos lo que se llama un isómero ¿alguien alguna vez escuchó esta palabra isómero? pregunto ¿alguna vez? isómero isómería ¿no? creo que no bien un isómero digamos es un compuesto que tiene la misma fórmula molecular ¿se acuerdan lo que era la fórmula molecular que lo vimos en los compuestos? ¿cómo yo armo la fórmula molecular de por ejemplo este que está acá el butano ¿cómo armaría yo la fórmula molecular? a ver si me dicen ¿con enlaces? esa no la de los enlaces es la es la desarrollada la 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 fórmula molecular sería como contar cuánto carbón tiene exacto muy bien cuántos carbonos tengo acá entonces y cuántos hidrógenos ¿no? exacto cuántos carbonos tengo entonces arriba si es el butano cuatro cuatro ¿y cuántos hidrógenos? diez cuatro diez diez pues tenemos tres dos dos tres bien entonces por ejemplo un isómero va a tener la misma fórmula molecular pero va a cambiar su fórmula desarrollada o sea va a estar dispuesto de forma diferente ¿no? bien por ejemplo vamos a armar un isómero del butano y después dejamos este para ahora bien un isómero del butano tiene que tener la fórmula C4H10 entonces por ejemplo ¿cómo armo yo un isómero del butano? lo hago disponiendo los carbonos con enlace simple porque es un butano de forma diferente ¿qué forma diferente puede ser? yo le saco uno de acá de la punta y lo engancho acá ¿no? o acá entonces bien yo acá lo que hice fue sacar uno de la punta y lo pongo en el medio bien vamos a ir ahora como hacíamos con los otros compuestos para agilizarlo y después digamos ya no se hace más porque van a empezar a poner la fórmula semi desarrollada pero primero ¿qué tengo que hacer con los carbonos para cuando armo un compuesto? ¿qué tengo que verificar de cada carbono? ¿que tiene que tener ¿cuántos enlaces? 3 ah no 4 en total está bien pero este justo tiene 3 ahí está la regla digamos una de las reglas principales es que cada carbono va a estar unido siempre a 4 enlaces siempre a 4 entonces ya tenemos el primero con 4 ¿a este cuántos tiene? el del medio ¿cuántos enlaces? ¿cuántos enlaces tiene? 1 2 3 la opción sea no tiene 3 carbonos 3 enlaces uno acá uno acá y uno acá recuerden que todos los enlaces entre entre los elementos se comparten o sea cuentan para uno y cuentan para el otro ¿no? y a este ¿cuántos le faltan? si tiene uno con este este de acá 3 3 muy bien profe pero una pregunta ¿por qué hay un carbono abajo de otro carbono? es que ahora estamos armando lo que se llama un isómero o un ramificado ahora vamos a ver cómo se cómo se nombra esto y qué es digamos ¿no? ah bueno bien este que está acá ¿cuántos tiene? 1 ¿cuántos le faltan? 3 3 bien ¿con qué elemento completo yo la molécula? hidrógeno hidrógeno ¿no? perfecto vamos a hacerlo de otro color bien váyanse fijando si tiene la misma fórmula molecular que el butano contando los carbonos y contando los hidrógenos ahora vemos cómo se nombra esto ¿cuántos carbonos tengo acá entonces conectados? 4 4 ¿y cuántos hidrógenos? 10 10 entonces tengo la misma fórmula molecular tanto para este como para este entonces yo voy a saber que este compuesto ahora lo vamos a nombrar es un isómero del butano este está de forma lineal y este está ramificado ¿no? digamos si yo tengo que hacer la fórmula ¿esta qué fórmula sería? ¿se acuerdan qué tipo de fórmula es? ¿o es el nombre? yo hice la y yo hice la desarrollada acá tengo la molecular y esta ¿qué fórmula sería? semi desarrollada la semi desarrollada muy bien si yo tuviese que armar la semi desarrollada del compuesto que acabo de armar de este lo voy a armar de la siguiente forma tiene un CH3 después tiene un enlace simple tiene un CH un enlace simple y un CH3 y tiene debajo tiene un CH3 ahora lo movemos y le tengo que poner el enlace esta sería la fórmula se está moviendo ahí está esta sería la fórmula semi desarrollada de este compuesto bien ahora vamos a poner un nombre ¿no? yo les puse las reglas en la clase anterior creo que vos tuviste eso día ¿puede ser? si, si bien o no les puse no, no les puse las reglas pero también en la primera clase la segunda vio la tabla y todo claro pero no les di digamos las reglas las reglas de nomenclatura de ramificados eso no se los di no creo que no bien eso por ejemplo de los números en qué posición va exacto si también nos dio ajá bueno me parecía que no no se lo había dado bien entonces recordemos un poco digamos cuando yo tengo un ramificado de algún tipo de compuesto yo tengo que empezar a nombrar teniendo en cuenta la regla 1 vendría a ser o el primer aspecto es encontrar la cadena más larga la cadena más larga en este compuesto que está acá o si quieren mirar este es lo mismo de cuántos carbonos es la cadena más larga que yo puedo marcar como si fuese una sopa de letras 3 de 3 y de 3 como puede ser puede ser así o puede ser así acá empezamos a jugar con este tipo de moléculas o sea puede ser una parte lineal o la puedo contar así hacia abajo o por ejemplo así hacia arriba pero si yo hago cualquiera de las tres opciones va a tener siempre cuántos carbonos 3 la cadena más larga ¿no? bien entonces vamos a usar por ejemplo esta opción la opción lineal por ahora bien entonces ¿de cuántos carbonos es? de 3 les pregunto ¿cómo se llama el compuesto de 3 carbonos de enlace simple? y no compuesto de 3 carbonos de enlace simple ah ano si termina en ano y el nombre el prefijo ¿cómo sería? de cano de 3 carbonos fíjense la tablita la tienen la tienen que tener en la carpeta pero se las marco acá así que propano 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 entonces yo tengo acá el propano bien pero si yo marqué marqué esto acá marqué esto que está acá voy a poner otro color yo marqué esto pero ¿qué quedó fuera? ¿qué quedó? esto ¿no? un carbono quedó un carbono con un carbono y 3 hidrógenos perfecto a ver les pregunto ¿a qué hidrocarburo a qué compuesto se parece esta molécula que quedó afuera? ¿a qué a qué alcano se parece? tiene un carbono y tiene 3 hidrógenos a ver si hicieron la tablita de los alcanos o si graficaron el primer alcano de un carbono ahí van a tener la respuesta ¿a un metano? exacto un metano la fórmula del molecular del metano ¿cómo es? por ejemplo yo tuviese que armar el metano ¿cómo tengo que armarlo? lo marco acá el color yo tengo el carbono ¿no? el carbono el primer alcano tiene digamos un solo carbono y tiene 4 enlaces ¿con qué completó los enlaces? con los hidrógenos exacto entonces la fórmula molecular ¿cómo sería del metano? CH4 con carbono y 4 hidrógenos exacto eso lo puedo pasar a CH4 bien esto es el CH4 bien esta es la molécula completa entonces vamos a ver después que los radicales porque estos son radicales o ramificaciones si ustedes ven digamos una rama de árbol ¿la rama tiene una estructura recta sin nada que le salga? no la mayoría de las ramas no entonces tienen ramitas que salen de la rama principal entonces la rama principal en este caso sería la de tres carbonos y la ramita o ramificación que sale es el radical esto podemos nombrarlo se lo nombra como ahora chico el letro ramificación o radical vamos a usar radical para que quede digamos para que sea más fácil radical bien es un radical ahora como se forma el radical y como se nombra es de esta forma un radical se forma quitándole después está la definición en el libro esto igual quitándole un hidrógeno al hidrocarburo que lo forme al hidrocarburo correspondiente el cual es el correspondiente acá al hidrocarburo es el de un átomo de carbono que dijimos recién que se llama metano ¿no? CH4 yo le quito un hidrógeno entonces ¿cómo quedará la fórmula molecular del del metano? si yo le saco un hidrógeno CH3 CH3 y se lo se lo nombra o se lo formula con un enlace adelante o sea quedó un enlace libre ¿de quién? del carbono ¿no? porque tiene tres enlaces ocupados tiene estos estos tres enlaces ocupados y le quedó este suelto ¿no? entonces la fórmula la fórmula va a ser CH3 con un enlace bien y dijimos que el nombre era metano ¿no? bien pero el nombre va a cambiar el nombre va a cambiar de la siguiente forma o sea yo lo voy a le voy a quitar el sufijo me queda el met que me dice que tengo un átomo de carbono y esto va a cambiar a la terminación IL yo le cambio el nombre del compuesto por IL IL la parte de atrás ¿no? bien entonces yo transformé el nombre de metano a metil cuando yo quiero hacer radical un compuesto modifico el nombre la parte de atrás del nombre por IL ¿no? por IL por ejemplo este fue el caso del metano ¿no? díganme bueno ya dijimos recién el nombre del compuesto acá mira justo este el propano ¿no? ¿cómo quedaría el propano el propano como si fuese un radical yo quiero pasarlo a radical o a ramificación ¿qué tengo que hacer con el propano y cómo lo podría llamar? a ver si propil ¿no? ¿cómo? propil propil muy bien sería el propil vamos a irnos un poco más abajo porque si no aquí acá está bien yo hago la semi desarrollada yo tengo CH3 CH2 y CH3 este es el propano si yo tuviese que sacarlo digamos cambiarlo a radical ¿cómo queda la fórmula desarrollada? la semi desarrollada perdón si yo tengo que sacarle un hidrógeno ¿cómo quedaría? sería esta fórmula ¿no? que está acá yo tengo que sacarle un hidrógeno a ese compuesto CH3 CH y no sé la que dijiste vos bien es una variante la variante que dijiste vos la CH3 CH CH3 es una variante porque quedaría de esta forma pero digamos la que vamos a usar ahora es la que es de esta forma CH2 CH2 CH3 no está mal lo que dijiste está muy bien porque después vamos a ver también o vamos a mencionarlos que por ejemplo esto que está acá esto que está acá y esto que está acá son variantes del propio radical o sea esto sería la fórmula ISO y esta la fórmula normal ¿por qué? porque ISO se va se saca del carbono central y yo acá saqué del carbono extremo o sea nosotros vamos a usar estas por ahora pero no está mal lo que dijiste esto está bien porque yo saqué un hidrógeno del propano no importa acá en este caso podés sacarlo del 1 o del 2 digamos de este carbono o de este está perfecto pero para no complicarnos vamos a usar esta ¿saben? vamos a usar siempre sacar un hidrógeno de la punta y el nombre me habían dicho propil propil muy bien propil o sea todos los nombres van a cambiar de la misma forma va a ser ahí está por ejemplo esto me viene bien ¿han escuchado alguna vez el alcohol isopropílico? yo no bueno es un alcohol que se utiliza por ejemplo para limpiar compuestos de electrónica eso como como lo como se forma o que vamos a ver después que por ejemplo el alcohol isopropílico se forma poniendo ¿ven este enlace que quedó acá? en este enlace va un grupo OH en ese enlace en ese enlace va el grupo llamado grupo oxidrilo grupo OH y ahí yo formo esto es la fórmula de un alcohol que lo vamos a ver en la próxima clase esto que está acá es la fórmula de un alcohol el alcohol isopropílico justamente que va a variar del si yo le pusiera acá el OH que falta y esto sería el propanol que es el nombre de alcohol pero bueno no nos adelantemos todavía bien volvemos tenemos que hacer el propil entonces todos los los nombres van a ser de esta forma van a ser los alcanos son metil etil propil butil y hasta ahí ¿por qué? porque no vamos a trabajar con compuestos muy grandes muy extensos como para que puedan poner de radical un octil el octil tiene 8 carbonos o sea para que 8 sea radical de algo tiene que tener más de 8 entonces es imposible no vamos a hacer esas cosas pero vamos a trabajar hasta el butil quizás nada más bien estos son los compuestos de enlace simple la verdad quiero que me digan ¿cómo se llama el compuesto de enlace doble de 2 carbonos? perdón de enlace sí de enlace doble que tiene 2 carbonos eno bien ¿y el nombre de la molécula? eteno eteno perfecto CH2 CH2 ¿no? es el carbono unido por doble enlace con el otro carbono y 2 hidrógenos de cada uno esa sería la fórmula digamos semi desarrollada y el nombre es eteno bien y el de el de 2 carbonos con triple enlace ¿cómo se llama? etino etino muy bien ahora le pongo el otro enlace que le falta lo hacemos con ahí está bien esto también puede estar como radical falta el nombre etino ¿cómo armarían el radical de cada uno de ellos? a ver ¿cómo se armaría el radical tanto en la molécula como en el nombre? tengan en cuenta lo que hice con el con el propano que yo lo que hice fue sacarle la terminación y cambiarla por IL y saqué un hidrógeno y quedó con un enlace libre y un hidrógeno menos según eso ¿cómo haría yo para modificar el eteno y el etino a radical a la forma radical a la forma ramificada? le sacaría eno o ino exacto etil usted dice que queda como etil si bien y si yo les digo que armen el compuesto de dos carbonos de enlace simple ¿cómo queda el nombre? etano y quedaría etil también ¿no? así entonces no puede haber nombres iguales porque si yo digo etil yo pienso directamente en el compuesto de dos carbonos como radical el etano pasó a etil lo que cambia acá no es el nombre completo sino que sacamos ¿quién? la O la O la sacamos y se transforma el eteno pasa a llamarse etenil 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 y el etino pasa a llamarse etinil ahí está pasa a llamarse etenil etenil y etinil lo que yo cambié solamente fue la O final y le agregué il y la molécula ¿cómo quedaría? ¿qué le saco a la molécula John? ¿un qué? un hidrógeno un hidrógeno muy bien le saco a este de acá queda uno solo y le pongo el enlace libre que sería una versión como si fuese un enchufe ¿no? queda como para enchufarse en una molécula más grande y el etino ¿qué le saco al etino? ¿un? como hice recién ¿le saco un qué? le saco un hidrógeno un hidrógeno también porque tengo que hacerlo radical entonces ahí se movió justo esto se movió el acá está bueno quedó de color o sea yo lo que hago la transformación de del compuesto normal o el compuesto que yo armo eteno propeno buteno penteno o etino o etino propino butino o sea todos los compuestos de enlace doble o triple de dos tres y cuatro carbonos por ejemplo los cambio radical les cambio el nombre le saco la O y le pongo IL y en la fórmula semi desarrollada como hice acá lo que hago es sacarle un hidrógeno de un extremo porque ahora vamos a ver qué pasa en una molécula más grande no bien pero habíamos quedado en dónde nosotros habíamos quedado acá en esto bien yo tengo tengo acá la molécula que yo elegí como molécula más larga es un propano no bien un propano perfecto ahora yo sé que tengo un metil en un carbono del medio bien entonces ahora lo que hay que empezar a hacer es numerar los carbonos bien yo tengo en la cadena principal tengo tres carbonos o sea que va a haber un carbono uno un carbono dos y un carbono tres perfecto bien yo tengo esos tres carbonos bueno ¿cómo los nombro? ¿cómo los nombro? de esta forma yo tengo que ver primero ¿qué radicales tengo? ¿no? ¿cuántos radicales tengo unidos a la cadena principal? en este ejemplo ¿cuántos radicales o ramificaciones tengo unidas a la cadena principal? miren la molécula y díganme ¿cuántos tengo unidos? yo tengo acá la molécula que es de cuatro carbonos pero yo voy a usar los tres de arriba digamos para nombrar la molécula que es un propano ¿y qué tengo acá? habíamos dicho recién que lo nombramos y todo ¿cómo se llama esa radical? diga no importa si se equivocan no importa ¿cómo? no escuché un radical estructural exacto tengo un radical bien bueno el radical ¿cómo se llama este? estructural no el nombre del radical que viene del metano ¿cuántos le pusimos un nombre? el radical se llama metil el radical se llama metil o sea tengo un metil tengo un metil pegado a la molécula principal que es un propano ¿no? bien entonces ¿cómo pongo yo el nombre ahora? de este compuesto ¿cómo le pongo? el nombre ya lo tengo ¿cómo le pongo el número? ¿no? bien la numeración digamos de una cadena va a depender de dónde esté el doble perdón el radical de cuán lejos esté el radical de los extremos de la cadena ¿no? ahora miren miren la molécula esta que está acá ¿no? esta que está acá el carbono principal el carbono digamos de radical este que está acá está está en el medio o está digamos en un carbono de la punta en el medio en el medio entonces yo les doy el ejemplo si yo nombro carbono 1 acá carbono 2 o carbono 3 va a ser lo mismo que si yo nombre carbono 1 carbono 2 o carbono 3 ¿no? entonces va a estar en qué carbono en qué número de carbono va a estar el metil 2 en el carbono 2 muy bien entonces voy a borrar un poco bien tengo acá el nombre del propano entonces ¿cómo lo nombro yo? tengo que poner de esta forma tengo que poner el número del carbono delante del del número del nombre del radical el número del carbono delante del nombre del radical entonces sería el 2 guión metil guión propano este sería el vamos a mover esto bien este sería el 2 metil propano o sea hay un metil en el carbono 2 y el compuesto general es un propano si contamos como hicimos recién los los elementos tenemos C4H10 en tanto en el butano como en el 2-metil propano entonces podemos llegar a la conclusión de que tanto el butano como el 2-metil propano son isómeros isómeros de cadena o estructurales bien listo puede ser sí que puede ser medio medio un choclo pero hay alguna duda algo que digamos no se entienda hablen ahora o callen hasta el viernes que viene diganme pregúntenme como dijo que si hay alguna duda de esto que acabo de hacer o explicar por ejemplo yo no tengo bien bueno entonces ahora vamos a seguir con el que está acá arriba bien que es un ejemplo de esto pero vamos a ver después en un cachitito los isómeros de posición bien entonces vamos a hacer este vamos a correr un poco esto a ver se me dijo bien bien bueno este compuesto dijimos que es un decano en sí en su fórmula original tiene 10 carbonos bueno vamos a ir carbono a carbono yo pongo los enlaces y voy a poner a modo de poner la H digamos para ponerlo un poco más rápido voy a poner un punto rojo el punto rojo va a simbolizar un hidrógeno bien ahí está perfecto rojo o rosa no sé qué es bien bien perfecto bien este carbono cuántos le faltan cuántos enlaces le faltan a este 3 3 muy bien a este 3 también 2 ah no 2 2 a este 1 1 a este 3 3 este 1 este 3 este que está acá 1 acá 3 3 3 este 2 y el de la punta el último ¿cuántos? 3 bien perfecto esta es la fórmula digamos voy a poner los hidrógenos la fórmula desarrollada de este isómero del decano bien vayan contando todos los puntitos rojos que tengo yo acá que voy poniendo a ver cuántos son así armamos la fórmula molecular 22 22 perfecto porque tenemos 3 acá 3 acá tenemos 6 8 9 10 11 14 17 y 5 22 perfecto o sea sería el C10 H22 no bien perfecto yo tengo el C10 H22 y el decano y esto es un isómero a ver ahora les pregunto tengo en total 10 carbonos pero la cadena no es lineal es un ramificado pero bueno yo acá tengo que lograr buscar la cadena más larga de carbonos que yo pueda formar la cadena más larga a ver fíjense miren la molécula con atención y díganme y díganme de cuántos carbonos es la cadena más larga que pueden formar en este compuesto de 7 ¿de cuántos? 7 a ver ¿cómo podríamos armarla? vamos a poner a ver si esto esto está muy grueso ahí está bien podría ser podría arrancar acá ¿no? 2 3 4 5 6 7 ¿algo así pensaste? sí bien perfecto bien yo tengo entonces tengo el compuesto principal es de 7 carbonos ¿cómo se llama el compuesto de enlace simple que tiene 7 carbonos? heptano heptano bien esto es un heptano perfecto bien heptano bien entonces yo tengo digamos 7 carbonos unidos ¿no? bien ahora ¿qué tengo? ¿qué me quedó por fuera de la cadena principal? ¿qué radicales me quedaron afuera de la cadena principal? 3 carbonos 3 carbonos y serían ¿cómo es el nombre del radical que tiene un átomo de carbono? o sea esto que quedó acá esto que quedó acá ¿cómo era? metil metil perfecto o sea tengo tres metiles tres metiles unidos a la cadena principal que es un heptano ¿no? bien ahora miremos esto ¿no? si yo tuviese que formar la cadena heptano la cadena de 7 de forma lineal imaginemos eso ¿no? pero está ramificada pero yo la tengo que ver como lineal para ubicar y darle número a los carbonos ¿no? bien si yo empiezo desde arriba o sea si yo tuviese que ponerle acá sitio A y acá sitio B ¿no? si yo arrancase desde el sitio A ¿en qué carbono tengo el primer radical? si yo tuviese que ponerle número a cada carbono que voy cruzando ¿no? por ejemplo el carbono si yo arranco desde el sitio A el carbono 1 sería este uno dos tres cuatro cinco seis y siete eso si yo arrancase desde el sitio A ¿yo? ¿dónde tengo el primer el primer carbono? ¿en qué en qué carbono tengo perdón el primer radical? en el cuatro ¿en el cuatro? miremos de vuelta yo tengo carbono 1 carbono 2 carbono 3 ahí tengo un radical ¿en la tres? en la tres tengo el primero sigo contando en el cuatro ahí está el que dijiste vos tengo otro otro radical sigo contando y en el cinco tengo otro o sea tengo tres radicales seguidos ¿no? contando ¿de dónde? desde el punto A eso lo voy a nombrar ahora para que vean después cómo se arma yo tengo el tres coma cuatro coma cinco ¿cuántos metiles tengo? ¿cuántos radicales tengo unidos en total? ¿cuántos son? doce no, no ¿cuántos radicales radicales que son los las ramificaciones están unidas a la cadena principal? ¿cuántos metil tengo? metil metiles en la primera cadena tenés tres bien tengo tres yo cuando tengo más de más de un radical y son radicales iguales tengo que ponerles un prefijo de cantidad ¿saben cómo es el prefijo de cantidad cuando tengo tres cosas iguales? ¿o tengo tres cosas? pregunto capaz que se perdió eso por ejemplo me voy a ir a un a un ejemplo de de un postre ¿cómo se llama el helado que tiene tres colores? a ver tricolor exacto entonces para ver que tenga tres colores yo uso el prefijo tri entonces esto va a ser el 3,4,5 trimetil ¿por qué puse yo 3,4,5? porque eso me dice que yo tengo tengo un metil en el carbono 3 un metil en el carbono 4 y un metil en el carbono 5 3,4,5 trimetil entonces ahí hay otra regla que no sé si no se las dice se las voy a dar de vuelta después que cuando yo tengo número y número va una coma y tengo número y letra va un guión eso se los puse en la carpeta o no se los puse en la carpeta capaz que no capaz que sí no bueno a veces no se los di pregunto por el tema de las burbujas y los grupos que son viste es un matete por eso entonces el nombre de este compuesto sería por ahora 3,4,5 trimetil y ¿cómo es el nombre principal de la molécula de la cadena más larga? que lo pusimos acá heptano sería el 3,4,5 trimetil guión heptano bien este compuesto es un isómero de cadena del decano ¿no? bien ahora les pregunto yo yo armé desde el punto A hacia el punto B si yo tuviese que armar desde el punto B hacia el punto A desde el punto B hacia el punto A ¿cómo quedaría? ¿cómo quedaría? voy a sacar la captura si borro esto a ver ¿cómo quedaría los números? ¿no? a ver quedaría 5,4,3 ¿queda igual decimos? ¿o al revés? sí porque yo arranco acá 1 2 3 4 5 5 6 y 7 queda igual exacto o sea ustedes tienen que ver en este caso queda el número y queda el nombre igual queda el 3,4,5 trimetil heptano cuando ustedes tienen que un compuesto ramificado como este ustedes primero tienen que fijarse qué cadena es la más larga ¿no? una vez que identifican eso buscan el nombre de la cadena que puede ser de enlace simple como ahora pero puede tener un enlace doble o triple metido en el medio ¿no? si tiene un enlace doble ¿qué tipo de compuesto va a ser? ¿un qué? heno un heno o sea un alqueno y si tiene un enlace triple ¿cuál va a ser? un enlace perdón un alquino ¿no? bien una vez que yo hago eso tengo que fijarme después que tengo unido a la molécula que tengo unido a la molécula acá tengo tres radicales iguales si hubiese radicales diferentes por ejemplo un etil un propil y un butil los ordeno alfabéticamente eso para ordenarlos bien y después ¿cómo les pongo yo digamos el el número bueno ahí sabes cómo lo hacemos por ejemplo yo tengo este compuesto tiene cuántos carbonos tiene siete o sea tiene un carbono en el medio el carbono cuatro y tiene a ver si no esto no a ver si lo hago para que se entienda o sea imaginenlo como si yo tuviese un no sé como se llama un tobogán puede ser no una una hamaca se me fue el nombre de este juego de la plaza ¿cómo se llama? sub y baja ahí está yo utilizo un sub y baja por ejemplo yo tengo el carbono cuatro en el medio esto quedó grande el carbono cuatro en el medio tengo después tengo el uno el dos el tres de un lado y tengo el cuatro el no tengo el cinco el seis y el siete de acá esto está en equilibrio porque yo tengo por ejemplo tengo un metil acá tengo el CH3 acá tengo un CH3 acá y tengo otro CH3 acá ¿eso se va a ir para un lado o para el otro? si fuese un sub y baja por ejemplo sería más pensado del lado derecho del lado derecho ¿por qué? porque tiene más en carbono ¿tiene más carbono de un lado que del otro? para mí sí tiene tres carbonos de cada lado ¿no? porque esto es un carbono esto es un carbono y esto es un carbono acá tenemos uno acá tenemos otro este está acá en el medio ah entonces sería está equilibrado ¿no? pero por ejemplo si yo esto es porque tenemos los 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 sustituyentes iguales ¿no? pero por ejemplo si yo acá tuviese ¿no? tuviese un a ver vamos a borrar un toque yo tuviese acá un etil esto acá es un compuesto de dos carbonos ¿no? y tengo después tengo como normal lo tengo estos dos acá ¿no? ahora ¿de dónde voy a tener más peso? digamos más peso del lado izquierdo del lado izquierdo muy bien entonces la molécula se nombraría sí o sí desde el lado izquierdo al lado derecho lo que se invierte si yo tuviese esto acá se nombraría de este lado hacia acá ¿se entendió eso? para que vean por ejemplo ¿cuándo yo le tengo que poner el número a la molécula? ¿desde dónde hasta dónde? ¿o quedó medio rebuscado el ejemplo en sub y baja? díganme ustedes por ahí no sé si no sé si les pareció muy complicado ese ejemplo o si no después busco otra forma de explicar pues es como si fuese una balanza digamos o sea básicamente tienen que fijarse de qué lado están más juntos los radicales si yo tengo un compuesto impar sé que voy a tener un átomo un carbono en el medio ¿no? y tengo después las partes iguales de cada lado entonces yo me fijo si tengo más carbonos de un lado que del otro si yo tengo del lado derecho voy a nombrar desde ahí y si tengo del lado izquierdo voy a nombrar desde ahí lo mismo va a ser después cuando tengan los isómeros de posición pero en los isómeros de posición porque estos son los isómeros estructurales los de posición ahí va a variar si yo tengo doble o triple enlace ¿no? pero eso lo hacemos la clase que viene bien por hoy esto ya está no hay mucho para hacer lo que sí les voy a subir actividad sobre esto un trabajito práctico que creo que es el número dos a ver sí que es con estos compuestos ¿no? con los alcanos, alquenos y alquinos y con los ramificados bien ahora que para cerrar esto y para ponernos al día ¿no? yo tengo la actividad uno que tenían que hacer o leer los tipos de energía esto es de un mes y pico atrás creo que es de acuerdo creo que fue la fecha que cuando se la escuela se inundó no se inundó pero se se metieron las clases por agua por la lluvia extrema eso quedó de esa fecha lo han entregado hasta ahora siete personas siete alumnos creo que son todos los que estamos acá puede ser está Zodía Gabriela Lara Elisa Priscila son cinco ¿no? sí bueno alguien se fue de acá ah y Sonia está bueno les repito yo le puse una fecha pero como le dije varias veces es una fecha digamos solamente para darme un orden a mí ¿no? entonces a la que le falta por ejemplo vos hoy esto lo hiciste o no lo hiciste todavía ¿en qué cosa? esta actividad la actividad uno que está en el classroom sí, sí se lo mando creo no aparece no sé si pusiste un comentario pero no porque a mí sí me parece que lo mandé fíjate capaz que se lo mande a otro profesor papá puede pasar bien porque acá sí bueno te fijás eso no importa después me lo mandás cuando lo tengas cargas las imágenes y me lo mandás si no podés enviarlo por alguna forma me avisás ¿no? pero bueno me lo van diciendo ¿esto no me lo habías corregido en clase? puede ser que sí puede ser que sí porque lo hice en un mapa lo que pasa es que el profesor se está equivocando Zodía con Sonia no ¿Zodía está acá? no sé yo dije Sonia Sonia yo Zodía lo tenían entregado acá ya está ay perdón espichón perdón 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 no yo decía Sonia 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 está Sonia sería Dayana no Dayana Dayana yo acá tengo como Sonia Pereira si es el nombre de los demás ay uy que pavo que soy perdón 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 bueno si está bien acérdeme los nombres por favor porque yo acá repetime cómo entonces tu nombre Sonia o no era Dayana 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 bien no sé si me está escuchando o no pero bueno tendría que después completar la actividad hacerla son unas consignas dentro de todo fáciles digamos no hay los tipos de energía y el impacto ambiental de las mares negras no es solamente eso así ya lo completamos y lo terminamos no entonces después va a estar acá el TP número 2 que va a tener una consigna de formulación ¿no? ustedes ya hicieron los compuestos tantos simple doble y triple del 1 al 10 ¿lo hicieron a eso? o no o hicieron algunos yo hice ¿cuál es el 2? o el 3 el 2 no no el TP2 no está en el en el classroom lo voy a hacer ahora en unos minutos ¿no? pero la actividad de alquinos y alquinos puede ser sí nosotros en clase vimos cómo se forman y se nombran los alcanos alquinos y alquinos pero yo no les di actividad extra de eso digamos como tienen que hacer en sus casas del 1 al 10 no se los di a eso no no solamente copiamos bueno les doy algunos de esos para armar en un trabajo práctico algunos como yo les dije recién yo les dije a ver armen el compuesto o díganme el nombre del compuesto de 2 carbonos de enlace triple ustedes tienen que hacer el etino con la fórmula desarrollada molecular y semi desarrollada ¿se entendió? más o menos bien y después les voy a poner algunos ejemplos de ramificados ¿no? les voy a poner dos o tres ejemplos donde ustedes van a tener que poner qué cadena la más larga por ejemplo marcar y tratar de poner el nombre principal o algo así para que empiecen a tratarlo perfecto bien entonces la próxima clase que esperemos que sea presencial presencial vamos a ver los de posición los isómeros de posición que ahí tienen que ver con doble o triple enlace perfecto entonces eso la clase que viene que esperemos que sea presencial y bueno y si llega a ser virtual lo mismo nos juntamos todos a la una y media dos depende el viernes que viene o sea por ahora no es lo que es lo que nos toca así que trataremos de ponerlo mejor bien alguna duda de esto que les haya quedado o que algo digan no entendí o algo díganmelo no hay problema bueno si no hay nada preguntas terminamos acá yo ahora esto lo grabé así que esto va ahora lo termino de procesar y y y y y y